Nosotros habíamos estado pidiendo este arreglo por casi todo el año, como era un arreglo bastante importante, fue demorando, pero cuando se terminaron las clases, con fondos provinciales, administrados por la municipalidad, se pusieron en marcha con todos los arreglos y llevó casi todo el verano. Te digo que no hemos usado el patio todavía, lo usamos un día y comenzó el temporal, así que recién estamos estrenando patio, han pintado los juegos, se ha arreglado todo y lo más importante, que era lo más grave, que era la rajadura de las paredes, el sedimiento del piso, se arregló todo, pero llevó mucho tiempo, mucho trabajo, no era sencillo lo que había que hacer y bueno, con fondos propios nosotros pintamos, así que el jardín quedó nuevo. La verdad que hoy puedan filmar y ver el jardín así, da gusto, porque antes daba lástima verlo. Y esto comenzó con el hundimiento de los pozos, que tuvieron que hacer las cloacas aquí, hace ya más de un año. Claro, claro, esto lleva, la rajadura comenzaron ahora tres años, no se sabía por qué era, después como en esta zona no hay cloacas, se descubrió que había un pozo, se hizo la conexión a cloacas, que fue lo primero, y tapar el pozo, y después quedaban los sedimientos y las rajaduras que había producido todo ese pozo que había ahí al lado, ya por eso se rompió todo el patio, porque se hizo las cloacas, se conectó la ruta 9, después estando ya todo eso conectado, se pudo tapar el pozo, se pudo empezar a tapar las rajaduras, hacer todo, y bueno, llevó bastante tiempo, era mucho lo que estaba, pero por suerte hoy vemos un lindo jardín. Y además de eso, hoy vinimos aquí porque van a recibir materiales didácticos o de trabajo. Sí, en realidad mueblecitos vamos a recibir, que nos manda el legislador Butarelli, que nosotros se lo habíamos pedido ya el año pasado porque teníamos que renovar las sillitas, las que estaban ya, estaban bastante viejas, despegadas, no tenían más arreglos. Así que él nos había prometido mandarlos, estuvo en contacto con unas mamás también para que le recordaron que este año comenzábamos, que queríamos las sillitas, y bueno, él me avisó el día miércoles que hoy está llegando un transporte con las sillitas, un armario y mesitas. Bueno, y con estos materiales que reciben, Susana, si viene una necesidad, ¿lo van a destinar a alguna una particular? ¿Es para todos los chicos? Es para todas las salas, o sea, completamos sillitas donde nos faltan, que a veces estamos usando los de los rinconcitos y todo, entonces así unificamos sillas. Y bueno, el armario tenemos mucho material que está sin guardar, entonces lo necesitábamos para preservarlo. Y las mesitas también, este año hemos tenido una matrícula más nutrida de chicos y bueno, así están más cómodos.